Comienzo, si les parece, les comparto un poco. Acá estamos. Espero que se esté viendo lo que compartí, la presentación que compartí. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de lenguaje inclusivo, no sexista. Algo que me parece súper importante destacar desde el comienzo es que no soy una experta, soy una persona curiosa sobre el tema, que leí algunas cosas, me importa, me da mucha curiosidad y me importan mucho las implicancias que tiene el uso de este lenguaje. En la fundación donde trabajo, trabajamos con mucha diversidad sexual, de identidad de género, y este tema se hace muy presente. Así que voy a hablar desde un lugar de mucha humildad, compartiendo algo de lo que aprendí, algo de lo que leí, para ponerlo sobre la mesa, para que lo pensemos, para que le demos una vuelta, es una... lo experimento más como un espacio para construir cosas, desde lo que escuchamos, y seguir construyendo, no hay nada definitivo, ni estanco con este tema, justamente la característica del lenguaje inclusivo no sexista es su evolución, su versatilidad, su apertura a las necesidades que se vayan generando en las personas, entonces desde ahí es donde voy a compartir mucha humildad, lo que leí, lo que me interesé, les voy a compartir desde ahí, no soy lingüista, no soy experta en el tema tampoco, me interesé, y leí un poco, y les comparto, y algo que sí puedo decir es que soy practicante de este lenguaje, dentro de mis posibilidades, y con los errores también que son naturales de tener, cuando uno está practicando algo nuevo, pero sí mi intención es usarlo, en los contextos en que sea relevante, y lo vengo usando hace un tiempo, así que un poquito desde ahí es donde voy a compartir, puede ser que haya algunas preguntas que nos inviten a pensar, más que preguntas que yo responda, con respuestas más categoriales, o una sentencia, que la verdad no estoy para nada, no tengo las condiciones para estar en ese lugar, en un punto por cuarto, porque ese es el enfoque que le estoy dando, de curiosidad, y de leer, y de investigar un poquito. Bueno, lo primero que me parece súper importante destacar, es que el ponerse a pensar en el lenguaje no sexista o sexista, asociado a lo que llamamos el uso del masculino genérico, que ahora les voy a compartir una breve definición, probablemente ya sepan de qué estoy hablando, es un debate que comenzó en los 70's, en muchísimas partes del mundo a la vez, no es algo nuevo, si bien para algunos de nosotros puede resultar algo nuevo, no es necesariamente algo nuevo, y se empezó a publicar investigación y artículos teóricos, y de opinión sobre el tema hace muchos años, estamos en el 2022, así que tiene más de 50 años este tema. También quería destacar que no es algo local, muchas veces se asocia el uso del lenguaje inclusivo no sexista con algo más local, algunas poblaciones particulares, algunos países particulares, algo más nuevo y más asociado a veces, incluso con algunas posiciones políticas. Seguro que es una cuestión política, sin duda, pero no es una cuestión partidaria. Les voy a compartir algunas investigaciones sobre el tema que se desarrollan en todo el mundo, definitivamente no es una cuestión partidaria. Ni nueva. Bueno, ¿qué es el masculino genérico? En los lenguajes que llamamos de género gramatical, como el castellano, pero también el francés, el italiano, el alemán, en esos lenguajes, el masculino es lo que llamamos el género no marcado. Básicamente eso significa que se usa para designar a personas de sexo masculino, y también a todas las demás personas que no son hombres. Y el femenino es el género marcado, ese es el nombre que se le pone, que quiere decir que sirve para designar a las mujeres solamente. Para poder encontrar formas que superen el uso del masculino genérico, ahora vamos a ver en algunas investigaciones porque eso tendría sentido pensarlo y diseñarlo. Porque es importante también pensar para qué necesitamos un lenguaje inclusivo no sexista, para qué serviría abandonar el uso del masculino genérico. Bueno, creo que la investigación puede asistirnos en esas respuestas. Algo importante a considerar es que hay distintas formas de lenguaje inclusivo. Muchas veces cuando hablamos de lenguaje inclusivo, lo primero que se piensa es en usar la E, pero hay formas de lenguaje inclusivo no sexista más amplias, probablemente muchas personas que quizás están en contra del lenguaje inclusivo bajo el uso de la E, usan algunas de estas formas de lenguaje inclusivo no sexista como neutralización y feminización. Ahí está en inglés, ahí les comparto un poquito el nombre que tiene en inglés, Gender Fair Linguistic Forms, Sería como formas lingüísticas justas, justas con respecto al género. Algo así. En castellano suena medio raro, pero este es el nombre que se le pone en inglés, y cuando busquen investigaciones sobre el tema, pueden buscar bajo esa forma, ese título. Hay una forma de lenguaje inclusivo no sexista que llamamos neutralización. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. La neutralización involucra utilizar formas gramaticales neutras que no señalan género. El ejemplo está en inglés, y tiene sentido, porque el inglés es un lenguaje de género natural, y es un poquito más fácil hacer esta neutralización en un idioma como el inglés. El ejemplo es Polisman, Hombre Policía, versus Police Officer. Officer no tiene género en inglés. En castellano es un poquito más difícil, ya que el castellano, como les compartí, es un lenguaje de género gramatical, y eso significa que todos los sustantivos tienen género. El mar, la casa, la planta, la luna, el sol. Y el género de esos sustantivos se arrastra a lo largo de toda la oración. Es un poquito más difícil la neutralización en el caso del castellano, pero es posible y deseable. Y después tenemos la feminización, que es un fenómeno que a mí me encanta ver extendido en los medios de comunicación, que involucra incluir explícitamente el femenino y el masculino genérico, o sea, perdón, involucra incluir el femenino y el masculino versus solo el masculino genérico. Y hablamos de pares de palabras femenino-masculinas, por ejemplo, médico y médica, viajero y viajera, estimado y estimada. Por supuesto, feminización va a involucrar también ambos pronombres. La, él, la, ellos, ellas. Y acá tenemos algunos ejemplos, un ejemplo de neutralización que yo puedo dar, que noté hace poquito, estuve estudiando para rendir el examen de conducir. Y bueno, esta señal, esta señal de tránsito es muy conocida, hombres trabajando. Y para mi sorpresa, cuando agarré el manual nuevo, esa señal fue cambiada por esta otra, que es personas trabajando. Y fíjense que de hecho hay, hay una figura con el pelo más largo que otra. Bueno, podríamos hablar de los estereotipos de género y por qué las mujeres tienen que tener el pelo más largo, pero ya sería pedir un montón. Pero se cambió el hombre trabajando por el personas trabajando. Esa es una forma de neutralización. Y lo que vemos en los medios de comunicación muchísimo es feminización. Estos son los jurados de un famoso programa de cocina que se llama Masterchef. Hay en Argentina, pero debe haber en otros países también. Y cuando tienen que eliminar a alguien, antes era el participante que sigue en el programa, o el participante que se va. Y ahora es interesante ver la feminización incluida en los medios de comunicación. Ahora dicen el o la participante. Y lo podemos ver en los noticieros, digo, en programas de noticias de actualidad. La feminización está muchísimo más extendida en los últimos años. No era común hace unos años atrás encontrar esto. En general, tú sabes, el masculino es genérico. Para todo este tipo de, para los medios masivos de comunicación. Al menos los que tienen que ver con los televisivos, que son masivos, lo cual me parece un avance súper importante. Pero también hay otras formas de lenguaje inclusivo, que en principio lo que yo propongo, es que, más allá de que sean formas definitivas, no creo que lo sean, son algunos intentos que nos dicen algo importante, y es que el masculino genérico necesita ser reemplazado. De alguna manera, las investigaciones que les voy a compartir sostienen esta hipótesis, de que necesita ser reemplazado de alguna manera. Hay muchas propuestas para generar un género neutro, como el uso de la arroba, la X y la E. Ahora, después de hacer una llamadita al respecto, y por qué quizás está priorizando un poco más la E, sobre la arroba y la X, que no me parece menor. El crear un género neutro contribuye a que identidades no binarias no queden marginadas, del binarismo, del género, del lenguaje. Además, que es súper importante, creo, ese punto. Y tenemos antecedentes de la creación de un género neutro, en Suecia, en donde hay mucha investigación, y ya hay reglamentación sobre la legitimidad del uso del pronombre indefinido gen, y lo que sí se ve en la investigación es que ese uso del pronombre indefinido gen, que es más cercano al uso de la E, sería un pronombre indefinido que reemplaza el o la por le, y hay gradualmente más aceptación en la comunidad sueca, desde que se hizo esta investigación de Gustafsson en 2015 hasta ahora. También traigo este ejemplo para que se entienda que esto trasciende muchísimo lo que es Argentina y lo que es Latinoamérica. Empezar a pensar en estos temas, o continuar pensando, que se empezaron a pensar hace tiempo. Les había compartido que iba a compartir algo sobre la E, versus arroba y la X, no es un versus, podemos usar la forma que querramos, el arroba y la X suelen funcionar mejor para comunicaciones de escrita. Se empezó a desarrollar el uso de la E porque puede mudarse mejor del lenguaje escrito al oral, y en un punto esto facilita la oralidad de los software lectoparlantes que usan las personas con discapacidad. Si tenemos una arroba y una X en un software lectoparlante, es probable que sale una palabra rarísima, muy difícil de poder traducir al lenguaje oral. Así que tiene esa ventaja la E en cuanto al lenguaje hablado y ha escuchado más que la arroba o la X, pero son formas posibles, son intentos, son búsquedas, no hay nada definitivo en este tema. Estamos como en el centro del cambio y pensando cómo, y qué es mejor, y qué no. Me parece un lugar interesante para estar. Hay evidencia en favor de lo que se llama teoría de la relatividad lingüística, lo que más me interesaba destacar es que el lenguaje influencia el modo en que se percibe la realidad. Algunas personas sostienen que el lenguaje inclusivo no sexista no alcanza, no leí en ningún lado la pretensión de que alcance, o de que sea suficiente. Pero sí es importante considerar que, como hablamos, influye en el modo en que percibimos la realidad. Y creo que, para considerar esto, es importante ver qué nos dicen las investigaciones. No se trata de una opinión sesgada de alguna persona interesada particularmente en que se puede implementar esta posibilidad porque está claro que el lenguaje inclusivo no sexista es una posibilidad que, de hecho, cada vez es más ampliamente usada, al menos en las formas de neutralización y feminización, sin duda. Sino también poder ver un poquito qué dice la investigación al respecto y por qué sería importante pensar el tema, dedicarle algo de recursos. Voy a compartir algunas investigaciones. Lo cierto es que yo me puse a leer sobre el tema, hay muchísimas cosas que decir, muchísimo que leer, investigaciones súper interesantes de un montón de diferentes países del mundo sobre este tema y cuando uno empieza a investigar sobre el tema se da cuenta de que viene de muchísimos años atrás. Uno tiene la sensación de como un recién caído en un tema que hay personas que vienen considerando hace mucho, investigando hace mucho fondos destinados a esto, fondos de investigación destinados a esto por mucho tiempo. Esto es un resumen, no es exhaustivo ni pretende serlo, es una pequeña muestra. El objetivo principal que yo tengo con este apartadito que son unas diapos para compartirles es que sepan que hay investigación sobre esto para las personas interesadas en qué nos dice la investigación y que vayan a buscar y a leer más. Porque hay un montón más. Hay algunos artículos súper interesantes sobre esto que además son revisiones sistemáticas con respecto a muchas investigaciones. En lo cual el objetivo es mostrar que hay investigación y que arroja algunas cosas importantes o relevantes. Sobre todo la investigación está muy asociada a los efectos del masculino genérico y a los efectos de incluir formas de lenguaje no sexista. ¿Qué efecto tienen las personas de esa diferencia? Muchísima investigación sobre neutralización y feminización como podrán intuir porque son formas inclusivas del lenguaje más antiguas y también hay investigación sobre como les dije antes del pronombre gen hay investigación sobre el uso de la e después les voy a compartir una. Hay investigación sobre el uso del day en inglés. Quizás algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de ver algunos comentarios o posteos en redes sociales que en vez de referirse a un consultante como she o he como él o ella se refieren a este consultante como they que tiene una función similar al gen en Suecia es decir es un pronombre neutro. Bien el masculino les voy a compartir algunas conclusiones e investigaciones que están entre paréntesis las referencias no las voy a compartir verbalmente ahora oralmente para no tener que pronunciar es Stahlberg y otros apesivos más difíciles pero tienen las referencias ahí. El masculino genérico evoca mayoritariamente representaciones mentales de hombres y esto está basado en la evidencia de muchísimas investigaciones acá hay solo algunas investigaciones representativas lectores u oyentes piensan más en hombres que en mujeres como ejemplares de la categoría personas cuando se usa el masculino genérico. Esta investigación es interesante este apellido es impronunciable NG le falta alguna vocal para que yo hispanoparlante pueda pronunciarlo es una persona que investiga mucho sobre este tema lo que sostiene es que el masculino genérico no representa a hombres y mujeres por igual es un argumento que el masculino genérico en la lengua castellana representa a hombres y a mujeres por igual la investigación nos dice que no tanto la investigación dice que hace desaparecer a las mujeres del imaginario convirtiéndose en lo que este autor llama un falso genérico bien cuando imágenes de rostros humanos de ambos sexos por igual son presentadas a alta velocidad utilizan un aparatito que le llaman tacitoscopio presentan imágenes de las caras de las personas y acompañan esas imágenes con frases que utilizan el masculino genérico por ejemplo todos los hombres son creados iguales o en la universidad una estudiante puede estudiar lo que quiera esas frases están en masculino genérico un estudiante todos los hombres son creados iguales los rostros masculinos son sobre reportados los participantes les participantes vieron rostros de hombres aun cuando se trataba de rostros de mujeres lo que concluyen estos autores porque hay mujeres involucradas en el proyecto de investigación es que el masculino genérico evoca predominantemente imágenes de hombres cuando se utiliza y no es la única investigación al respecto hay un montón esta que está acá también es súper relevante y apunta al mismo a la misma hipótesis que las investigaciones anteriores frente a preguntas realizadas en masculino genérico hay algunos ejemplos entre paréntesis pero podemos poner otros quién es tu músico favorito la gente responde predominantemente con nombres y figuras de hombres y lo que dicen los autores es que esto se vuelve interesante aun cuando nos referimos a campos en los cuales la mayoría son mujeres si nos ha pasado en el campo de la psicología que nos pregunten quién es tu psicólogo favorito y por supuesto según lo que nos dice la investigación hay mucha más tendencia a evocar nombres de hombres frente a la pregunta de quién es tu psicólogo favorito o tu deportista favorito o lo que sea que esté formulado en masculino genérico aun digamos en estos campos en donde la mayoría son mujeres por eso traigo el ejemplo de la psicología a la vez y algo muy interesante más mujeres son nombradas cuando se utiliza el lenguaje inclusivo en este caso feminización quién es tu artista musical favorito o favorita quién es tu investigadora o investigador favorito tiene bastante sentido pero siempre está bueno ver qué dice la investigación al respecto y intuitivamente uno diría que tiene bastante sentido que si se utiliza el masculino genérico se va a evocar más nombres o figuras de hombres otra investigación similar dice que el porcentaje de mujeres evocadas como protagonistas de acto de heroísmo aumenta cuando se habla de héroes y heroína en comparación con el porcentaje de mujeres evocadas cuando la referencia es a héroes solamente esta me parece re contra interesante esta investigación las personas puntuaron más alto en sexismo al completar una escala que está ahí es la SAS basada en la neo sexism que hay esas personas puntuaron más alto en sexismo cuando la completaron en español y en francés que son lenguajes de género gramatical que cuando la completaron en inglés que es un lenguaje con género natural si las mismas personas eso me parece súper relevante eran personas por supuesto se entiende que hablaban esos tres idiomas perfectamente y resultaron mayores puntajes en sexismo cuando la completaron en español y en francés que en inglés y esto último que voy a compartir investigaciones de afuera ahora les comparto algunos datos locales de Argentina me parece que tiene una implicancia práctica muy relevante y es personas leyendo avisos de empleo visualizaron más hombres que mujeres en esos puestos que se ofrecían en el aviso de empleo cuando el anuncio estaba redactado en masculino genérico y cuando el anuncio estaba redactado en masculino genérico las mujeres responden con menor identificación con el puesto y menor motivación bueno algunos datos sobre investigación local se habla sobre las barreras individuales más importantes para el uso del lenguaje inclusivo no sexista me parece interesante para que las tengamos en cuenta probablemente las personas que no están dispuestas aún a interesarse en usar o probar este tipo de forma inclusiva del lenguaje puedan identificarse con algunas de estas barreras y personas que lo usamos también de las barreras individuales más importantes que aparecen es el desconocimiento de fórmulas inclusivas es cierto que para poder usar el lenguaje inclusivo no sexista sobre todo la forma que intentan encontrar un género neutro a través de la E se requiere mucho conocimiento sobre el lenguaje para saber cómo aplicarla también otra barrera u obstáculo es de obstáculos individuales estamos hablando porque también podemos hablar de obstáculos sociales obstáculos institucionales que en esta investigación se exploraron también me dediqué un poquito más a las barreras individuales en este caso otra es la costumbre del uso del masculino como genérico la costumbre si los humanos somos seres de costumbre no hay duda la extrañeza que genera el uso esto lo escuché de muchas amigues que apoyan digamos esta forma de expresarse y sin embargo lo que me dicen es buena muy raro buena muy raro también algunas personas consideran que dificulta la comunicación que no se va a entender bien el mensaje sea oral o escrito y por último aparece como una barrera bromas y burlas ligadas a tu uso yo personalmente cuando en muchos contextos diferentes utilizo lenguaje inclusivo no sexista sobre todo cuando utilizo la E muchas veces en redes sociales además he recibido burlas risas incluso muchas veces mi mi aporte fue desmerecido al servicio de criticar la forma que tenía de compartirlo y eso aparece las mujeres manifestaron valoraciones más positivas y un mayor uso del lenguaje inclusivo y otro dato interesante es que en la franja etaria más baja de 18 a 23 años y la más alta de 50 a 70 se observaron menores actitudes positivas hacia el lenguaje inclusivo esta es la referencia a esta investigación es una investigación que se realizó acá en Argentina en 2019 que se publicó en 2019 bueno algo que me pareció importante a tener en cuenta esto sí quizás tiene una implicancia mayor en el contexto argentino porque tiene que ver con la ley hay una ley en Argentina que es la ley de identidad de género que ya cumplió 10 años este año en mayo se cumplieron 10 años de la promulgación de la ley de identidad de género en Argentina y la ley establece esta ley establece que se deben respetar los pronombres personales que la persona refiera o me refiera a querer o preferir y se debe dirigirse a ella de acuerdo a su identidad de género autopercibida de manera tal que tenemos que respetar cuando nos relacionamos con las personas qué pronombres personales las personas eligen y bueno y ahí estamos como en esta en este momento en donde bueno tenemos que adivinar tenemos que saber de antemano la verdad es que no no podemos adivinar ni saber de antemano qué pronombre prefiere una persona tampoco podemos asumir su pronombre de acuerdo a su identidad de género de acuerdo a su aspecto físico sin dudas no con lo cual hay una breve una pequeña sugerencia es una sugerencia es que cuando se trata un grupo diverso de personas y no sabemos la identidad de género autopercibida de cada une usamos la e para definir el plural alumnes todes que estamos hablándole a un grupo grande de personas lo ideal sería poder preguntar siempre con qué pronombres se identifican las personas con las que estamos interactuando cómo prefieren ser llamadas o nombradas yo siempre digo que a veces Zoom lo hace un poco más fácil porque lo que notamos en muchas conferencias voy a hacer un cambio acá lo que notamos en muchas conferencias internacionales es que entre paréntesis aparece el pronombre seleccionado ahí yo puse ella y a veces en conferencias internacionales vamos a encontrar que entre paréntesis dice he him she hers y eso está cada vez más implementado no lo veo tanto implementarse en Latinoamérica así quizás de a poquito pero sumo un montón para la persona para el orador o la oradora o el oratore cuando va a intercambiar personalmente con alguien que está escuchando poder saber con qué pronombres se identifican en definitiva creo que lo que me lleva a este tema y a las personas que intentamos mejorar en esto es que las personas se sientan representadas y respetadas en este sentido no es poco alcanza no creo pero tampoco es poco y para terminar una pequeña reflexión para las personas que estamos intentando practicar estas formas inclusivas del lenguaje nos vamos a equivocar obviamente estuvimos estuvimos y años hablando de una manera claro que nos vamos a equivocar y tenemos que ser compasives con eso el masculino genérico hace años que lo venimos usando es muy muy difícil que no haya en ese punto por más buena intención que tengamos que no cometamos errores yo tengo algunas personas cercanas con las que trabajo que eligen pronombres neutros y les comparto que voy a intentar dar lo mejor de mí y que me voy a equivocar y que me digan cuando me equivoco para mejorar nos vamos a equivocar y eso está bien porque significa que estamos intentándolo me parece lo más valioso intentarlo no tenemos que hacerlo perfecto intentarlo es de por sí quedarnos del lado del respeto de lo que elige cada quien para ser nombrado nombrada nombrade bueno gracias por este ratito en que me acompañaron voy a dejar de compartir bueno estamos muchas gracias Paula de verdad que muy interesante este tuvimos una una pregunta en las redes este dice bueno el lenguaje inclusivo te la digo de una vez el lenguaje inclusivo nace con el objetivo de visualizar a quienes no se identificaban con el término masculino o femenino es así luego entonces sería erróneo usar la e para generalizar consulto porque muchas personas reemplazan y utilizan el término neutro para generalizar ambos tanto masculino como femenino entonces cuando se empezó a incorporar el término femenino en los discursos todos y todas aparece el término neutro todes de tal forma que se tendría que usar todas todos y todes bien interesante incluyendo sí incluyendo varios términos y no solo el término neutro a modo de generalizar porque considero que si lo hacemos de este modo volvemos a invisibilizar el término femenino muy interesante bueno creo que fue un aporte más que una pregunta tengo esa sensación no sé si es una pregunta la intención es aportar un género neutro que puede servir para dos cosas la primera es para incluir identidades de género no binaria y la segunda es para abandonar el masculino genérico porque a todos nos ha pasado a todos todas todes que estamos en una reunión de padres y somos 30 madres y un padre por otro lado me parece que es interesante la perspectiva del comentario y me parece muy legítimo poder usar el todos todas y todes y a los fines prácticos a veces es un montón es larguísimo y el la le profe o el la le oradore usa formas un poco más resumidas y creo que si tenemos que elegir el pasaje de decir todos los participantes a todes me parece un paso adelante puede invisibilizar a las mujeres sí quizás no tanto como el masculino genérico pero tendría que haber investigación sobre eso para como estoy compartiendo investigación sería interesante ver si el todes evoca representaciones masculinas y femeninas y no binarias o solo una u otra entonces en este punto como estamos tratando de intentarlo y como estamos pendientes de la investigación yo creo que es un aporte interesante y creo que cada une tiene que usar las formas inclusivas del lenguaje que les parezcan más inclusivas valga la redundancia y si una está dispuesta al todos todas y todes me parece genial me parece interesante es más lo que cada uno quiere ir aportando a este lenguaje me parece yo creo que hay algo de rebeldía en estas nuevas formas que el solo mencionarlas en algún momento de una oración despiertan despiertan del uso del masculino genérico que nos tiene un poco dormidez con lo cual muchas veces en una oración completa al menos lo que a mí me pasa no es necesario usarla toda en inclusivo pero algunas palabras marcan esta inclusión no sexista y me parece que ya es importante como puse al final hacemos como podemos yo me equivoco todo el tiempo me equivoco me refiero a mi propuesta a mí misma de usarlo pero lo estamos intentando me parece pensarlo ya me parece un montón incluso aunque decidamos no usarlo por alguna de las barreras que nombrábamos antes pero darle una vueltita a mí ya me parece un avance muy bien muy bien no sé si alguien tiene algún aporte o algo más que consultar ha sido un gran placer Paula asistir a esta clase abierta queremos agradecerla a todos los que asistieron y bueno realmente un gusto escucharte gracias muchas gracias Toni por acompañarme por este lugar en DBT Euroamérica este tema definitivamente claro definitivamente es un tema que se tiene que seguir tocando que tiene que seguir importando y se tiene que seguir aplicando como tú dices los que se sientan cómodos los que quieran estar pero es importante hay mucha gente agradeciéndonos este es un placer un placer y siempre cuenten con nosotros los dejamos un beso que tenga linda tardecita no sé dónde está muy bien muy bien inclusivo chau 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 besos